Mexicanos, mexicanos, una más de Alito Moreno. El dirigente nacional del PRI gana una batalla en contra de Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche. Laida Sanzores en su programa del Martes del Jaguar se ha encargado de difundir audios y videos en contra del líder del PRI, Alejandro Alito Moreno. Aquí se han destapado una cantidad de cosas mexicanos que nos han dejado con la boca abierta. Entre ellos temas de corrupción, triangulación de dinero, temas incluso pues no muy buenos que dejan muy mal parado al famoso Alito Moreno. Un juez ya le ordenó a Laida Sanzores borrar esos audios, borrar esos videos y abstenerse de publicar audios o videos que puedan afectar la imagen de Alito Moreno. ¿Qué opinan mexicanos?